¿Qué es el momento histórico en el cual estamos atravesando hoy día? ¿Qué es el momento histórico en el que estamos atravesando hoy día? En el arco y la lira como los deshilachados cuadernos del canto general. Entonces ha tenido una recepción que no está ajena a los conflictos ideológicos y a las grandes pugnas políticas, filosóficas, sociales que se dan en el curso del siglo XX y que se siguen resolviendo en este siglo XXI. El canto general plantea problemas de tal dimensión, de tal envergadura respecto a lo que somos, respecto a nuestra constitución, por así decirlo, casi como seres humanos, como pueblos, como naciones, como países, como hispanoamericanos, que son absolutamente colosales. Y el hecho que, como digo, los énfasis estén puestos más bien en otra zona de la obra en Neruda o hay una sobrevaloración de otros autores como Borges, por ejemplo, no quiero contraponerlo, pero está reflejando también un estado de la recepción y un estado del mundo, un estado de la sociedad. Ahora, el canto general, publicado en el año 1950 en México, parte de un asunto impresionante. Antes de la peluca y de la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fue la cordillera en cuya onda raída los cóndores y la nieve parecían inmóviles, fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. Antes del advenimiento del conquistador ya existía en esto. Y por lo tanto, desde ese comienzo, antes de la peluca y de la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales, fue la cordillera en cuya onda raída, y después fue el hombre, sigue, sigue, en la lámpara de la tierra. Ya está diciendo, ¿cierto?, que en la naturaleza, en el paisaje, está contenida una reserva tal que es anterior a la dominación y que sobrevivirá también si será posterior a ella. Hacia finales del siglo XVI, se publican en España sucesivamente las tres partes de la Araucana de Arcilla. Significó la irrupción por primera vez de una idea de la naturaleza. Antes de la llegada de los españoles, en estos territorios existía algo, un espacio sacro, un espacio mágico, los paisajes en Arcilla serán sobre todo elementos que dificultan el avance de los conquistadores, estos bosques que es impenetrable, la lluvia, el río final al que llega. La naturaleza como los grandes telones en blanco que van siendo llenados por la pasión de vivir. O sea, es la pasión de la conquista la que va levantando estos telones como obstáculo. También sabemos, ¿cierto?, que Chile es fértil provincia, señalada de la región antártica, famosa en un poema que se propone no cantarle al amor sino a las hazañas bélicas de los españoles. Por lejanas naciones respetadas, por fuerte, gallarde y belicosa, la gente que produce está en Granada, en fin. O sea, de la región antártica famosa, no figuraba ni en el mapa. ¿Me entiendes? O sea, apenas en un territorio de confines, donde 300 españoles en una guerra de fin de mundo tratan de avanzar hacia el sur, donde se detiene un capital español durante un año y medio, y dice Chile es fértil provincia, señalada de la región antártica famosa. Entonces, el nacimiento de Chile nace de una gran mentira. Entonces, siempre he pensado que surge lo que podemos llamar la gran poesía chilena, Pablo de Roca, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, precisamente como una forma de llenar el vacío que deja la mentira original del silla. Entonces, se levantarán estas obras colosales, los cantos generales, los gemidos de Roca, los intentos de un altasor de huevo oro. Esa obra de magnitud es enorme. Aparecerá tala de Gabriela Mistral con la cordillera Los Andes. Y cuando me refiero a magnitud no me refiero solamente a la extensión, sino a la magnitud de una empresa que se propone. Como si esa poesía lo que quisiera precisamente es rellenar este vacío infinito que deja la frase original de Arcilla. Entonces, el canto general, hay que verlo en relación también a la laucana. No tanto porque sea una respuesta al poema de los conquistadores, sino más bien porque viene a refundar un territorio sobre lo que se supone que es historia verdadera y profunda. De aquellos postergados, oprimidos, masacrados de la conquista y que vienen a ser representados hoy en el poema, por el proletariado, por las fuerzas populares. Es tan omnipresente en la historia de Chile, Neruda, que podemos perfectamente bien entender su poesía bajo dos puntos de vista. llenar este vacío que deja el poema inaugural de Chile. Y por otro lado, Neruda es ganado por un movimiento social poderoso en ascenso y finalmente será miembro del Partido Comunista. Al mismo tiempo, le entrega a ese movimiento social, le entrega un lenguaje, una forma de decir, una forma de expresar. Mi pobre padre duro, allí estaba en el eje de la vida, la viril amistad, la copa llena. Su vida fue una rápida milicia y entre su madrugar y sus caminos, entre llegar para salir corriendo, un día con más lluvia que otros días, el conductor José del Carmen Reyes subió al tren de la muerte y hasta ahora no ha vuelto. Cuando Allende triunfa finalmente en las elecciones del 70, es en realidad ese lenguaje de Neruda el que triunfa. Él es el que le da la retórica, una forma de entender el futuro, una forma de entender el porvenir, una forma de entender la palabra esperanza, un sentido a la palabra revolución, una, para así decir, una gran coreografía, de tal manera que es inseparable, ¿cierto? Neruda de los movimientos históricos que se producen en Chile y en Latinoamérica, porque en cierto sentido, esos movimientos históricos son precisamente la expresión física de su palabra, de su verbo, de su gran retórica. Manaconda Copper Mining, nombre enrollado de serpiente, pausa insaciable, monstruo verde. La Residencia de la Tierra es una obra absolutamente impresionante, pero tengo la sensación de que todavía a Neruda lo podemos llamar colega, con mucha distancia infinita, ¿cierto? Pero Neruda en la residencia sigue siendo un colega, infinitamente superior, infinitamente maestro. Pero con el canto general, y concretamente con la altura de Machu Picchu, pasa a ser otra cosa. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo, en el advenimiento del otoño, la moneda extendida de las hojas, y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Es como si cada palabra realmente se abrazase con la que tiene al lado. Es como una gran sinfonía en que Neruda, lo que llamamos Neruda, es más bien una ocasión para que una lengua reconciliada con quienes son sus hablantes, reconciliada con su propia historia, se celebre a los Walt Whitman y se festeje a sí mismo. Más abajo en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Neruda es un poeta esencialmente optimista, porque precisamente es capaz de mostrar una lengua que finalmente ha purgado con su culpa. Los hispanoparlantes de esta tierra hablamos una lengua doble, una lengua que de una u otra forma guarda también una relación con la historia y con las condiciones que ella se impuso. En Neruda las palabras finalmente parecen absolutamente liberadas a su propia potencia creativa, a su propia capacidad de amor, de asombro, de abrazo. Nosotros hablamos una lengua y al mismo tiempo la lengua habla a través de nosotros. O sea, una lengua es también una memoria, es un inconsciente. En la altura de Machu Picchu también recoge el mito cristiano y la resurrección, pero en un sentido muy particular. Lo suben a hacer conmigo, hermano. Los pasajes Machu Picchu son absolutamente impresionantes. Alguien que me esperó entre los violines descubrió un mundo sumergido más abajo de las hojas de color de ronco azufre, más abajo en el oro de la geología hundí la mano turbulente y dulce en lo más genital de lo terrestre, puse la frente entre las olas profundas, descendí como una gota en la paz sulfúrica, regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Nada tiene una lengua ni nada tiene su ser humano para que algo así haya sido escrito. Y sin embargo, está escrita. Está aquí, delante de nosotros. Entonces, esta poderosa muerte y cómo termina a pegarme a vuestros cuerpos como imanes, hablad por mis venas y mi sangre. O sea, lo que Neruda le pide es que los muertos hablen a través de él. Él ser su intérprete, ser su voz. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes. Posteriormente, la antipoesía, en Canor Parra, le reprochará a Neruda de que a duras penas uno logra ser intérprete de sí mismo. Mal puede ser intérprete de muertos, de pueblos, de historias, de naciones. Entonces ahí empieza el ataque de mesianismo. Cuando, en rigor, ver, mirar, oír, hablar, sentir, es siempre hablar, ver, mirar, oír y sentir por quienes nos han precedido. Cada uno de nosotros es el puerto de llegada a un río memorial de difuntos, de algo que no se interrumpió, y que pronto, ¡pac, pac, pac! Estamos todos acá. Estamos exactamente los que estamos acá. Y cada uno de nosotros es un río 30.000, 40.000 que se pierde en la noche de los tiempos. Entonces, si no fuera por ese río inmemorial que terminan en uno, ninguna palabra podría ser dicha. Solamente la idea del lenguaje sería inconcebible. O sea, lo humano sería inconcebible. Por lo tanto, cada vez que yo hablo es también, y sobre todo, es darle la oportunidad a todos aquellos que nos han precedido a que vuelvan a tomarse la palabra. Cada vez que veo algo son los muertos que terminan en mí quienes también vuelven a mirar. Eso es lo maravilloso y lo impresionante del mundo. Que nadie habla por sí mismo. Que la famosa resurrección de los muertos que nos espera, según el relato cristiano bíblico, que nos espera al final de los tiempos, en realidad sucede permanentemente en el aquí y el ahora de nuestra vida. O sea, cada vida, instante de nuestra vida, de cada una de las vidas de nosotros, es precisamente el escenario de una gran resurrección. La resurrección de todos los muertos que vuelven en nuestra vida a mirar, a vivir, a sentir, a palpar. Entonces, lo increíble, lo absolutamente alucinante, sería que uno hablase solamente por uno. Lo extraño, ¿cierto?, es tener la percepción de que uno a duras penas habla de sí mismo, de sus circunstancias. Cuando en realidad, en él habla, precisamente, está la historia completa del universo. Nadie puede sino hablar interpretando a los muertos. Sube a nacer conmigo, hermano. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Yo no voy a morirme. Salgo ahora, en este día, lleno de volcanes hacia la multitud, hacia la vida. Aquí dejo arregladas estas cosas. Hoy que los pistoleros se pasean con la cultura... En fin, yo no voy a morirme. Y uno siente. De pronto siente. Siente que es verdad. Es cierto que no se va a morir. Esa voz no se va a morir porque está en el fondo de nuestras voces. Si emerge, efectivamente, este mundo nuevo, ese mundo hablará como hablan los poemas de la altura de Machu Picchu. El lenguaje que nos pone en el presente, Neruda, es una apuesta futura. Es, sobre todo, un estado general de la lengua donde, como digo, la lengua se celebra, se canta a sí misma y se canta a sí misma porque se ha perdonado de los crímenes que la imposición de esa misma lengua impuso. Sé que esta obra será releída y rescatada permanentemente y reinterpretada permanentemente. La altura de Machu Picchu es, estoy un poco aventurado, es el más grande poema de la historia de la lengua castellana. No solamente el más grande poema de Neruda. O sea, que es Ní Góngora. A lo mejor San Juan de la Cruz. Y eso, el que Chile haya sido la ocasión para que ese poema, ese libro, ese poema, se hayan escrito, es algo que nos compromete mucho más allá de nuestras voluntades. Estamos absolutamente concernidos en él. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. ¿En qué sentido, digamos, Neruda funda la estética del Partido Comunista? Porque el 4 de septiembre el pueblo tomará la cintura por la patria y que bailará de Arica Magallanes la gran cueca nacional. Eso es Neruda. Es a Salvador Allende. O sea, le otorga al movimiento popular latinoamericano un lenguaje. Un lenguaje impresionante, omnipresente, y que atraviesa absolutamente, desborda absolutamente el capo específicamente literario poético para transformarse en una expresión social la canción latinoamericana. O sea, uno escucha la zamba argentina es Neruda. O sea, Atahualpa Yupanqui es Neruda. Eduardo Falú es Neruda. Entonces, el hálito nerudiano está en eso. En varias frases me parece que usted evocó a Whitman. Veo bastante relación entre el trascendentalismo de Whitman y también su idea de su pretensión de darle un relato a la nación norteamericana. No sé si hay una influencia directa o por lo menos una inspiración reconocida. Quien lea en la hoja de hierba de Walt Whitman por supuesto encontrará ese omnidiscurso impresionante que escucha Walt Whitman escuchó al paraíso. O sea, es alguien que se echa a la humanidad entera encima. El optimismo. El sueño de Walt Whitmaniano muchas veces se ha transformado en la pesadilla presente de tantas acciones de los de Estados Unidos. el ideal nerudiano está postergado por el momento indefinidamente. Me resulta un poco cuestionable cuando leí al canto general eso es un solo optimismo que tiene. Está como la crítica un poco al contexto en el canto general. Yo creo que el canto general es una obra absolutamente parcial. Toda gran obra es tremendamente parcial. Precisamente es parte de su fuerza. Entonces por eso creo que Gustavo Paz no ha entendido el canto general lo produjo en Pío o lo que sea. Porque es parcial. Es tremendamente parcial. Neruda cuando va a la India sale horrorizado de ver la pobreza la gente con paz va a la India y no ve a los pobres ve los templos ve todo entonces entonces es parcial es profundamente parcial. Yo estoy muy agradecida por la relectura de Neruda estoy muy de acuerdo en muchas cosas y a mí es un poeta que me conmueve siempre que lo releo pero cuando lo releo también me encuentro con cosas que me cansan un poco recursos y eso a veces como que obstaculiza esta relectura ¿qué le pasa a usted con eso? No soy un gran entusiasta me van a matar algunos de las odas de las odas elementales por ejemplo no soy un gran entusiasta del memorial de Isla Negra pero soy bastante más cauteloso respecto a la incitación al nisonicidio en el homenaje a la revolución chilena que las críticas que se le hacen sin haberlo leído yo no estoy diciendo que sea un gran libro pero por lo menos hay que leerlo pero como dijo Nicanor Parra a propósito de Neruda señores lectores exigentes la cordillera de los Andes también es dispareja la idea de que la Araucana había sido una gran mentira lo que a mí me pasa con esa idea es que yo encuentro que puede ser un poco extrema porque esa épica que está tratando de construir el Silla él mismo reconoce que es una épica que está frustrada digamos porque la realidad no coincide y ya hay un hay un aceite como sufrimiento una exisión en la realidad y por eso quería digamos saber si usted realmente cree en que la Araucana es una gran mentira o lo dije digamos por efecto hay un un poema de Seudo que se llama La Teogonía puede estar caico casi contemporáneo mero La Teogonía es un relato que habla del nacimiento del mundo por así decirlo hasta que Zeus llega a ser el soberano de los dioses pero como comienza es muy impresionante se le aparecen se suponen las musas y lo tratan pésimos dicen ustedes rústicos pastores vientres tan solos nosotras podemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad y también decir la verdad cuando nos plazca ergo deduce uno te dictaremos esto tú anotarás y no sabrás si lo que estás diciendo es verdad o es mentira entonces realmente emplee mal la palabra mentira en el caso de la poesía la emplee mal fue una forma de entender una mistificación pero la poesía no tiene que ver con la verdad y con la mentira o sea tiene que ver con algo que es anterior a la verdad o a la mentira pero eso también es bastante liberador porque a diferencia de los libros dictados por Dios que son la verdad en nombre de la poesía tú nunca podrás mandar a alguien a la hoguera poner una bomba a quemar cuatro mil personas o hacer estallar el metro pero en nombre de los libros que hablan desde la verdad sí lo pueden hacer porque lo poderoso es el chile son precisamente los versos y el silla tiene cosas absolutamente notables sería yo el último que diría que sea una mentira la araucana pero gracias por su pregunta no 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 Gracias por ver el video.